Hola deportistas, el vídeo de hoy es solamente para felicitaros el año, ¿verdad que sí? Recordaros que no dejen de hacer deporte, sobre todo si es conmigo mejor y desearos una feliz noche junto con vuestra familia, que yo también lo voy a hacer con la mía Os mando muchos besitos y que lo paséis muy bien ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Hola chicos Os lo juro que voy a hacer un vídeo ¡Navidades! Yo también, quiero felicitaros las navidades Para felicitaros las navidades y que sigáis haciendo todo el deporte durante un choc No, en serio, que voy a hacer un vídeo ¿Ah, no está malo? No, hombre, pero este es muy bien A que este está muy bien, que sí, envía a este, venga No, este no Ramón e Ima os desean feliz año nuevo Venga, uno normal Unas horas para Este es mi perfil bueno Unas horas para pasar de año Hola deportistas El vídeo de hoy es solamente para felicitaros el año Ah, que sí Ramón Claro que sí Bueno, muchos besitos Disfrutar esta noche ¡Mua!